La Comisión del Transporte en Madero exhortó a los taxistas y choferes urbanos a brindar un buen servicio durante la Semana Santa. Jesús Suárez Mata, regidor presidente de dicha comisión en el Cabildo, comentó que en años pasados se hacen denuncias debido a los excesivos costos por el servicio o intento de robo, por lo que ya se han reunido con el grupo de coordinación y representantes del transporte para brindar mayor seguridad a los pacientes. Ahí nuestro alcalde ha instruido en este caso al secretario de ayuntamiento, se han convocado diferentes reuniones, tanto con las diferentes secretarías, llámese vialidad, protección civil, y en este caso el grupo de coordinación de las autoridades de seguridad que operan aquí en esta zona para brindar la mayor seguridad. ¿Habrá garantías para los visitantes? Sí, eso es lo que se está previendo con anticipación para que los visitantes se sientan seguros y, bueno, se están tomando todas las medidas de seguridad y de prevención para que así sea. Señaló que ante la gran demanda que habrá en esta temporada, no se contempla que incorporen o abran más rutas, ya que con las que se tiene es más que suficiente. De hecho, son las rutas que ya están establecidas, ellos van a de alguna manera reforzarlas, o en dado caso que se requieran más unidades, van a meter más unidades. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.